ok estaba por destruir el croquis que me define el soporte y como no tenía el cuerpo activo como les decía no había activado nada esta versión 0.20 de FreeCAD la última actualización no la última desde la penúltima permite hacer esto que nos da la opción de escoger bueno escoge el cuerpo que sea este de acá y le doy ok y ahora va a destruir aquí hizo la extrusión pero ¿cuánta es la longitud de la extrusión? bueno recordemos que ese valor ya lo había colocado o sea propiedad de D y le había colocado espesor o soporte espesor entonces le doy aquí un milímetro y le doy a aceptar y ahí tengo el soporte bien aquí está los botones ahora cuando los cree en lugar de que se vengan para acá se van a venir para este lado ¿está bien? hacia la parte negativa del eje Z entonces mientras tanto venimos acá y aquí y ya tenemos esta parte vamos ahora con los botones bien ya esto está activo vamos a crear los botones vamos a crear un croquis aquí mismo y le vamos a decir que lo cree en el eje en el plano XY entonces ya tenemos esta parte del cuerpo este más este esta extrusión la podemos eliminar y hasta le pudiéramos colocar aquí vamos a colocarle un nombre soporte así estamos siguiendo por donde va la cosa le damos este soporte y voy a crear aquí un croquis en el plano XY ok ahí lo tengo y lo que voy a dejar visible acá no va a ser el soporte si no va a ser el croquis para tenerlo de guía entonces me vengo para acá y voy a crear una elipse aquí y esta elipse la voy a colocar para acá y para acá entonces pero la voy a crear no en modo construcción sino en modo normal a veces esto se pone así este vamos a quitarle esto ok voy a crear una elipse y la elipse en principio la voy a dejar así fíjense que una elipse tiene esta elipse se construye dando el centro dando la longitud del eje mayor y después la longitud del eje menor si por si acaso vamos a hacerlo nuevamente selecciono elipse hay otras hay otras cónicas por acá no elipse, arco y eso lo está allá a mi me hace falta en este momento una elipse le damos aquí un clic el centro la longitud de uno de los ejes en este caso va a ser el eje mayor y ahora la longitud del eje menor fíjense, esta elipse tiene varios grados de libertad uno es la longitud de los ejes otra es la posición de este centro o también la posición de este centro y otra es el ángulo que forma alguno de estos ejes con una referencia por ejemplo con el eje x bueno entonces vamos a empezar yo voy a colocar esto vamos a empezar a mover esto voy a colocar uno un punto digamos más o menos por acá fíjense que este es el soporte ¿está bien? aquí está delimitado el soporte y por aquí aquí pasó algo que no quería ajá yo puedo fijar este punto aquí y una vez que lo fije entonces ahí tengo esto tengo esto digamos que así iría el botón con la forma elíptica pero con un tamaño un poco menor para que haya holgura y no se pegue no se atasque en este hueco a lo mejor no se ve un poco para acá aquí una vez que tengo esto lo que tengo es que restringirlo para que se quede así entonces voy a restringir aquí varias cosas uno la longitud de esta le digo que esto lo deje tal cual lo deje así y voy a llamarle esto vamos a hacer una cosa el soporte no vamos a llamar esto vamos a llamar a este sketch que está aquí vamos a llamarlo botón y este botón lo voy a llamar aquí botón grande grande ok vamos a seguir esto en el siguiente video y ya les voy a explicar por qué botón grande y bueno mientras tanto la invitación a que se suscriban a mis canales de Odis y Youtube a que compartan que le den a la campanita y si les gustó esto que le den like saludos y y y y y y